Bienvenidos a mi casa. En mi casa hay un hall o entrada. En la entrada hay un mueble. Encima del mueble están los patos. Al lado de los patos está la lámpara. ¿Qué más hay en mi casa? En mi casa hay un salón. En el salón hay dos sofás, tres mesas. Encima de la mesa está la televisión. Al lado de la mesa redonda están las sillas. ¿Hay cocina en mi casa? Sí, en mi casa hay una cocina. En la cocina hay un horno. ¿Qué hay debajo del horno? Debajo del horno está el lavavajillas y a su derecha el frigorífico. En mi cocina hay una lavadora. Enfrente de la lavadora está la vitrocerámica. Y al lado de la vitrocerámica está el microondas. No, en mi casa no hay jardín. Pero hay un cuarto de baño. En el cuarto de baño está el espejo. Esta es mi habitación. En mi habitación hay una cama. La cama está a la izquierda. A la derecha hay un armario. Enfrente hay un escritorio. ¿Qué hay en mi escritorio? En el escritorio está el portátil. A la derecha del portátil hay una carpeta. A la izquierda del portátil hay una lámpara. ¿Te ha gustado mi habitación?